Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Un ejemplo de cómo este día puede llegar a ser extraordinario, cómo puede ser el inicio y el arranque de un proyecto, de una idea o hasta incluso de una jornada excepcional. Así que todo ello es vida y obra en este podcast de ya siete temporadas en el que tenemos como siempre la ocasión y la suerte junto a David Tomás. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Muy bien, ya oye, con casi casi los pies en la playa ya. Ay sí, es verdad, es verdad. Bueno, a lo mejor nos estáis escuchando que es invierno desde según qué punta del mundo o bien desde según el año y el mes. Pero sí que es verdad que estamos aquí ya, bueno, casi casi haciendo este podcast con los pies metidos en el agua. Pero bueno, también por estos calores de la marinera. Pero en todo caso, como decíamos, hoy traemos un invitado en el que tendremos ocasión de hablar de algo que parece ser que para muchísimas personas se ha convertido en una especie casi casi de obsesión. Y aquí aprenderemos a gestionarlo correctamente, a hacerlo bien, porque al final de lo que se trata, de todo aquel trabajo que es público para dar a conocer todo aquello que hacemos, todos aquellos proyectos, todas aquellas aptitudes, todo aquel talento, pues evidentemente es importante que se dé a conocer, pero también es importante hacerlo correctamente. Y hoy traemos a la que creemos que es la persona más indicada para hacerlo y él es Manuel Moreno. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido. Hola, muy buenas. Un placer conocerte, un placer también que nos acompañes. Hoy descubriremos tu libro, Followers, crea tu comunidad de seguidores en Internet. Y lo haremos aprendiendo a aumentar esa influencia que tenemos o que intentamos tener en redes. Y como tú bien dices, sin falsas promesas ni fórmulas mágicas. Un detalle fantástico, sin duda. En nada te vamos a preguntar qué es para ti un lunes. Pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana. David, adelante. Venga, arrancamos. Hoy oigo con un filósofo que seguro te gusta, que es Epitecto. Hombre. En su libro, Enquiridión, tenía un texto que decía, cada evento tiene dos asas. Una por la que es llevadera y la otra por la que no lo es. Si tu hermano te hace una injusticia, no lo tomes por el lado de la injusticia que él te hace. Pues esa es la asa por donde la cosa no es llevadera. Pero si lo tomas por el otro lado, por el del que es tu hermano, un hombre que fue criado, alimentado junto a ti, entonces tomarás el asunto por el buen lado, el que te lo hará más soportable. Así que esta semana, cogiendo esta frase de Epitecto, se trata de buscar cuál es el lado de cualquier evento que nos pase, que lo podemos gestionar bien y que nos hace que el evento sea más fácil de llevar y más llevadero. Se trata de tener una mirada distinta esta semana a todo lo que nos ocurre. Oye, fantástico. Pues claro que sí. Bromas aparte, Epitecto, uno de los reconocidos estoicos, de los que si tenéis en alguna ocasión de leer sobre filosofía estoica, de verdad, hay múltiples libros, todos ellos muy interesantes, donde se pueden llegar a extraer muchas conclusiones, muchas formas de pensar que aplicadas a la vorágine que nos toca vivir hoy en día, yo creo que nos pueden venir más que bien. Yo lo estoy descubriendo ahora y la verdad es que me parece maravilloso todo lo que se puede llegar a aprender de la filosofía estoica. Pero bueno, hoy no es lo que nos ocupa, hoy nos ocupa de hablar de followers, de seguidores, de dar a conocer lo que hacemos, de dar a conocer todo aquello que consideremos que es importante y relevante para nuestro día a día profesional. Pero antes, Manuel, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, pues para mí un lunes es un día bastante motivador. Yo como buen profesional autónomo paso el fin de semana preparando mucho trabajo, adelantando tareas de cara a la semana y a veces estoy deseando que llegue el lunes para que llegue ese momento de enviar todos los correos que he dejado preparado para presentar esos contenidos que he estado realizando y que sea el inicio de una semana provechosa. Entonces, generalmente me lo suelo tomar con bastante motivación. Oye, pues esa es la clave, la motivación de los lunes y que se traslade con suficientemente energía para que dure el resto de la semana, que ese es otro reto. David, si te parece, vamos a descubrir y aprender mucho, sobre todo, con nuestro invitado de hoy, pero antes, descubramos sus inicios. Vamos a hablar de tu trayectoria profesional, hablaremos de tu último libro, Followers, que llevas ya cinco en total, todos orientados a la nueva comunicación, a las redes sociales, al trabajo de community manager. En tu caso, oye, pues eres un periodista, digamos, de raza, ¿no? Empezaste un poco la idea de ser periodista convencional, pero, oye, la vida te ha llevado a reinventarte y estar, pues, te has pasado a mi lado, ¿no? Al del mundo digital, ¿no? Al de la comunicación, las redes sociales, llevas muchos años sin mucho reconocimiento. Arrancamos primero por esto, ¿no? Por entender, antes de que te formaras como periodista, un poco, ¿cuál fue tu educación? ¿Cómo era un poco la relación con tu familia? ¿Qué tipo de valores te inculcaron? Y también, ¿cuál fue el primer momento que cogiste esto, no? Un, no sé si un ordenador, una máquina de escribir, a ponerte a hacer el primer texto o un micrófono y a simular una entrevista. Bien, pues yo, en mi casa, mis padres siempre me inculcaron el ejercicio de la lectura. Leía desde muy pequeño, pero, sobre todo, desde muy pequeño, muy pequeño, yo quería ser periodista casi sin ni siquiera saber y ni entender bien qué era esa palabra. Es que yo, mis primeros recuerdos, antes incluso de ir al colegio, en preescolar, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo sabía que quería ser periodista y estudiarlo en Madrid. Lo tenía clarísimo. Siempre he estado repitiendo esas dos variables, que al final las conseguí. Conseguí dedicarme a ello. Y como, bueno, pues amante de la literatura, que leía mucho, pues con cinco o seis años comencé a escribir mis primeros cuentos en aquellos momentos y con ocho años gané mi primer concurso de redacción. Y a partir de ahí, pues me dediqué a escribir mucho, la verdad, mucho. Pasé la infancia entre jugar al fútbol en la calle y escribir. Compaginaba las dos tareas bastante bien, pero finalmente, en lugar de cantarme, por el deporte, pues me decanté por la escritura, que yo creo que no me ha ido mal. Y quizá posiblemente en el fútbol hubiera podido ganar más dinero, pero yo creo que no tenía las actitudes como si las tenía para escribir. Oye, bueno, esto no lo sabemos, ¿no? Pero, y cuando decíamos esto que tus padres, ¿no?, que te inculcaron la lectura, ¿qué valores más te transmitieron? ¿Qué es lo que te insistían? Oye, pues Manuel, esto es muy importante, tenerlo como una prioridad en la vida. Sobre todo el esfuerzo y la constancia, más que el tener unas actitudes, que yo creo que en mi caso tampoco eran nada destacables, pero sí que lo que tenía era muchísimo esfuerzo, mucha constancia. Yo recuerdo los veranos, y esto es una anécdota que creo que no he contado nunca, con mi padre teniendo seis, siete años, yo me pasaba los veranos haciendo dictados con mi padre. Mi padre me hacía dictados y mi padre tampoco es que tuviera una gran formación, mi padre era cartero, pero sí que tenía esa inquietud de, bueno, pues inculcarnos que teníamos que formarnos y que teníamos que ser muy constantes. Entonces, hacía dictados con él, él me llevaba a clases de inglés cuando, bueno, pues prácticamente todo el mundo estaba en la playa y yo estaba haciendo clases de inglés en verano. Yo también es verdad que respondía y me gustaba, ¿no? Y, bueno, pues era feliz con esa formación, no dejaba de jugar ni hacer deporte, pero me divertía. Ahora lo pienso y digo, bueno, la de verano es que me he pasado haciendo dictados que, bueno, me habrán servido también, claro, ahora para saber escribir mejor, ¿no? Claro, si no, no estarías donde estás, ¿no? Oye, ¿vivías en Madrid o te fuiste a estudiar a Madrid? Yo vivía, vivía en Almería, soy de allí, soy andaluz, y mi objetivo era siempre conseguir una beca, bueno, en mi caso dos becas, porque en mi casa no había muchos recursos económicos y necesitaba tener la beca estatal, la beca del ministerio y una beca adicional para tener alojamiento en Madrid. Entonces, sí que me esforcé mucho en sacar unas notas brillantes en el instituto, pero a base de constancia y esfuerzo, yo creo que estudié más en el instituto casi que en la universidad para conseguir ese objetivo de poder irme a Madrid y estudiar periodismo, que era lo que quería desde pequeño, pequeño. Y cuando terminas, ¿vuelves a Almería o te quedas en Madrid? ¿Cuál es tu trayectoria? No, ya me sigo quedando en Madrid, de hecho empiezo a trabajar, bueno, en los veranos siempre hacía prácticas y demás, de hecho ya me quedaba en Madrid trabajando en medios de comunicación y demás. Me contratan en el departamento de comunicación de IBM antes de acabar la carrera y ya me quedo aquí trabajando. Lo que ocurre es que yo tenía ese gusanillo que yo quería de escribir para un periódico, con papel, ¿no? De hecho yo quería trabajar en El Mundo porque era el periódico que se leía en mi casa, el que leía a mi padre, donde me hacían los dictados, con textos del mundo, ¿no? Y curiosamente, pues El Mundo lanza su máster de periodismo, yo no me lo podía permitir, era carísimo en aquel entonces, y estamos hablando hace 20 años, eran 9.000 euros, era muchísimo, pero daban una beca a la persona que hiciera el mejor examen de ingreso. Con lo cual, vuelta a estudiar, a la constancia y a conseguir esa beca, que finalmente la conseguí, y me pagaron el máster y por eso empecé a trabajar en El Mundo, porque después de hacer el máster, pues me quedé trabajando con ellos. ¿Y cómo fue esos primeros años de periodista? ¿Era lo que te esperabas una vez entras ya en una redacción? Bueno, bueno. ¿Cómo lo viviste y qué aprendiste? Es verdad que es muy diferente, desde luego lo que no te esperas es cómo es la carrera, la universidad, el estudio, porque al final estudias muchas cosas, pero en realidad no estudias ninguna. Yo creo que sí que es verdad que al periodista se le forma más bien en las redacciones donde hace prácticas y por eso es necesario tener esa inquietud de trabajar y de colarse en cualquier sitio donde pueda uno escribir o presentar o locutar durante los años de formación. En El Mundo yo lo viví de forma muy curiosa porque era además el año de Operación Triunfo, siempre lo recuerdo, y recuerdo a Rosa, a mi paisano Bisbal y además la ilusión que ellos tenían en la academia y yo es que tenía exactamente la misma porque estaba como en una academia en la que había entrado también de forma, pues porque había conseguido una beca y para mí era la oportunidad de mi vida. Entonces tenía la misma ilusión. Y esos primeros años en el periódico, que eran muy diferentes a lo que es el periodismo hoy día o al periodismo que realizo hoy día, porque incluso recibíamos las convocatorias de notas de prensa por fax todavía, estábamos hablando de principios de este siglo, para mí fueron maravillosos. Hice compañeros que todavía consigo la amistad a día de hoy, gente con la que he podido colaborar a lo largo de los años y fueron unos años que la verdad fueron muy provechosos. Y luego la satisfacción de ver tu nombre impreso en el papel, en el periódico, que desde pequeño había estado circulando por mi casa, pues para mí y creo que para mi familia también fue bastante motivador. Hombre, tiene mucho mérito todas las becas que conseguiste. Me has hecho pensar en el personaje de mi segundo libro, Diario de un Millennial, que es un joven en este caso, un poquito más joven que tú, un Millennial, que quería ir a trabajar a un medio de comunicación y cuando llega se encuentra que no es lo que se esperaba, es decir, hay mal ambiente, la relación con su jefe es difícil. ¿Tú te has encontrado algo de esto o con esa energía que ibas al final lo superas todo? Yo creo que se supera todo, pero sí que es cierto que me he encontrado jefes que te faltaban al respeto, jefes que te gritaban, jefes, recuerdo uno, además es que si lo ve, porque luego lo he hablado con él con el paso del tiempo, pero recuerdo que lanzamos un suplemento y estábamos trabajando junto con una compañera desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, porque los horarios en el periódico, bueno, no hay horarios, las jornadas son maratonianas, no conoces gente afuera y la gente se conoce entre dentro, y recuerdo que entregar el suplemento a las 2 de la mañana después de llevar varios días, que llevábamos 12, 18 y que nos dijera, ¿habéis parido mierda? y que nos lo tirara a la cara, eso real, ¿no? Cuando luego el suplemento sale a la calle, se imprime y todo son satisfacciones y todo son alegrías, pero tener ese tipo de jefes muy muy duros, hombre, ahora los veo con el paso del tiempo, ahora no lo aguantaría posiblemente, pero yo creo que también aprendí muchísimo, aprendí mucho oficio periodístico, aprendí los primeros textos que hice, que a pesar de haber escrito muchísimo o haber estudiado la carrera, recuerdo que me los devolvían rojos, que parecían llenos de sangre, de correcciones, pero a día de hoy lo agradezco, y ese libro de estilo que me metieron en la cabeza cuando trabajaba en El Mundo y que yo ahora llevo hacia donde publico, me doy cuenta de que realmente pues era una forma de trabajar muy seria y que aunque no sea el periodismo idílico que todos pensamos, sino que había pues sus más y sus menos como en todas las empresas, para mí fue súper inspirador esos primeros años. Y también es verdad que antes pues lo que dices, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Hace un poquito más de 20 años, el management era muy distinto, las relaciones, ¿no? Pero es verdad que también un poco a veces, quizá a día de hoy nos falta superar esos conflictos, esas dificultades, ¿no? Que cuando ves que te tachan en rojo, te tachan en rojo, y bueno, pues voy a sacarlo, ¿no? Y quizá ahora incluso en la universidad se hace todo mucho más fácil, más llevadero. Tú esto que también pues coordinas equipos, ¿no? En distintos proyectos, ¿cómo lo gestionas tú? Sí, yo, vamos, es que lo que dices es totalmente cierto. Es verdad que las condiciones eran muy duras, pero por otra parte yo recibía mucha confianza y eso me ayudaba, ¿no? Porque pues el hecho de que en mis primeros días en el periódico me mandaran dos páginas completas que tenía que escribir, pues obviamente para mí era un reto, tenía mucha presión, el jefe era imposible de gestionar, pero yo lo intentaba ver como, ¡buah, qué confianza tienen en mí que me encargan dos páginas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo luego he intentado también transmitir a la gente con la que trabajo. Intento no ser tan duro, desde luego, pero sobre todo transmitir esa confianza de, oye, formas parte de un equipo, aquí estamos todos en el mismo barco y tú eres capaz de hacer esto y si no eres capaz, yo que tengo un poco más de formación o más de experiencia, te voy a ayudar y te voy a explicar cómo hacerlo y, bueno, tengo esa parte más didáctica también por el hecho quizá de ser ahora profesor también, ¿no? Claro. Intento fomentar esa cultura de equipo, aunque, bueno, también es cierto que hay días en los que, bueno, pues si las cosas no salen bien, no salen bien. O sea, ahí tenemos que ser... Pero bueno, mencionarlo siempre de la mejor manera y teniendo en cuenta que la persona siempre es el centro de la estrategia y, oye, esa persona también puede tener otra serie de problemas y condicionantes que le hacen ese día no rendir tanto, entonces vamos a analizar. Oye, hablamos de 13 bits. Tú lo empiezas casi como un blog, no diré personal, pero bueno, un proyecto, pues en tus ratos libres, ¿no? Sí, sí, vamos, blog personal, 100%. Yo en el medio de comunicación donde estaba, yo empezaba a ver que en Estados Unidos se hablaba mucho de redes sociales, estoy hablando del año 2006. Se empezaba a popularizar Facebook, acababa de nacer Twitter y yo propuse hacer algún tipo de contenido, de publicación acerca de estos temas. Me dijeron que no, que imposible. Y bueno, pues dije, va, voy a lanzar mi blog y voy a hablar ahí sobre aquello que a mí me interesa, sobre estas plataformas que estoy viendo que empiezan a surgir y que empiezan a relacionar gente entre sí y que realmente pueden tener mucho partido. Ya digo, año 2006. Y en poco tiempo, escribiendo sobre lo que me gustaba en mis ratos libres, se fue creando una comunidad de lectores muy, muy fiel, que comentaban todas las noticias, que proporcionaban mucho tráfico, que realmente leían esos contenidos que yo hacía y cada vez me fue absorbiendo más y hasta el punto de que dejé mi trabajo para dedicarme únicamente a lo que era 13 bits blog como publicación, como medio de comunicación y todo lo que generaba alrededor. Gestión de redes sociales para otras empresas o formación o luego escribir libros o colaborar con otros medios de comunicación, hacer un programa en televisión, pues todo lo que ha ido viniendo, pero que realmente yo no lo había pensado como tal, nunca había pensado dirigirme hacia esa vía del periodismo digital o del ámbito de las redes sociales. Yo empecé en papel, como os he contado, pero a día de hoy es lo mejor que me ha pasado. Hoy gracias por haberme derivado hacia ese ámbito, ¿no? Claro, que también hay mucho esfuerzo, ¿no? Es decir, que si no hubieras trabajado tanto, pues no hubiera tenido el éxito que he tenido. ¿Qué momento es cuando dices, bueno, ya dejo mi trabajo y me centro en 13 bits? Porque por el camino has estado en varias compañías. Bueno, a partir de ahora ya, para mí se acabó el estar trabajando con una empresa. Sí, yo lo estuve compaginando durante mucho tiempo y es cierto que 13 bits lo ha dado mucho tiempo también fue un proyecto unipersonal hasta el punto de que yo por las noches me dedicaba a programar el WordPress en el que lo hacía o a diseñar rudimentariamente sin conocimientos, pero sí que con esa capacidad de esfuerzo que realmente creo que es la clave o lo que ha marcado mi trayectoria porque es que he pasado noches sin dormir porque quería hacer un banner y no sabía cómo hacerlo, pero me pongo, busco en internet, miro cómo tal, venga, lo hago. Llega un momento en el que sí que es cierto que todas las tareas que voy haciendo en 13 bits, que me voy pidiendo días libres en las empresas en las que trabajo para poder ir a dar clases a una universidad o a una escuela de negocio o para poder acabar el libro que quiero publicar, etc. Llega un momento en que ya no lo puedo compaginar todo y doy el salto. Afortunadamente, claro, cuando doy el salto no es que vaya a montar una empresa desde cero, sino que es que ya 13 bits llevaba no sé cuántos años, pero podría llevar 6, 7 años ya de trayectoria. Entonces, el salto fue mínimo, fue muy pequeñito y se produce de forma natural. Entonces, no tuve ese riesgo. La verdad que me lancé con un colchón de seguridad bastante importante. Oye, ¿y en ese salto cuál es el momento más complicado que recuerdas? Es decir, oye, doy el salto, empiezo a trabajar, las cosas van bien, pero hay un momento que dices, uy, no sé si me he equivocado, quizás ha sido un... No, equivocarme no. De hecho, siempre, bueno, he pensado que ha sido la decisión correcta, no me he equivocado, nunca he pensado quiero volver a empresa privada. El único momento así más crítico para mí siempre es el hecho de que yo a nivel de contenidos, a nivel de formación, lo controlo y soy capaz de esforzarme y echar las horas que sean necesarias, pero la parte técnica yo no tengo esos conocimientos, ¿no? Entonces, el conseguir un equipo, primero conseguir los ingresos suficientes como para tener un equipo técnico, fue la parte más complicada y recuerdo un par de noches que la página web, por ejemplo, se cayó, que yo no lo sabía arreglar, que la empresa que tenía de hosting no lo sabía arreglar y yo no contaba con un técnico y hubo un par de noches que pues eché lagrimones pensando que el proyecto entero se había perdido porque nos había entrado un ciberataque o en otras ocasiones ha habido un fallo técnico, etcétera, que a día de hoy todo eso vivo mucho más tranquilo porque ya sí que hay un equipo técnico detrás. Pero esas noches de sufrimiento y de lágrimas las recuerdo, espero que no se me olviden porque también me hacen guiar un poco hacia dónde quiero vivir. Claro, sí, 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 no, no, exacto. Mira, ahí tenemos también, yo recuerdo hace años también algún momento crítico de tecnología y dices, uff, por fuerte también cada vez todo es más fácil, ¿no? Hay más recursos que antes. Tenías que montarte tus servidores, tenías que programar mucho, ¿no? Ahora está todo más sencillo. ¿Cómo ves tú todo el mundo de los contenidos, la inteligencia artificial, el periodismo? ¿Qué crees que va a pasar? Yo me lo planteo mucho, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial y la creación de contenidos automática puede tener incluso bastantes beneficios. Me preguntan a veces, ¿va a acabar con el trabajo del periodista? Yo creo que no. O sea, va a acabar con el trabajo del periodista que se dedica a hacer refritos de otras páginas, por ejemplo, ¿no? Lo va a cambiar seguro, lo va a cambiar seguro, pero seguramente de una forma que pueda hacer cosas que antes no podía hacer el periodista. Exacto, y que te puede ayudar y, oye, te puede dar una serie de, pues, como unas pautas donde tú a partir de ahí desarrolles y demás. Pero yo creo que el valor añadido que le aporta el periodista, eso no va a cambiar. Lo que ocurre es que, pues una, por la situación tan delicada que vive también el periodismo, en el que hay pocos recursos, en el que se paga poco y demás, pues hay periodistas que recurren a HCPT o a cualquier otra herramienta de creación de contenido de manera artificial y sustituyen su trabajo por esos contenidos, ¿no? Y lo sé por experiencia, incluso nos ha pasado a nosotros con algún colaborador dentro de 13 años. Entonces, claro, ahí esa persona, al final sí que la inteligencia artificial te va a arregatar o te va a quitar tu puesto de trabajo porque tú no estás aportando un valor añadido. Sin embargo, si utilizas la tecnología para hacer tu trabajo o mejor, yo no le veo ningún problema, ¿no? Teniendo en cuenta que es verdad que la inteligencia artificial pues necesita cierta regulación que ahora mismo no tenemos, pues incluso a la hora de publicar un contenido, volviendo al periódico El Mundo, que publicó una fotografía elaborada con inteligencia artificial en la portada y pues no está especificado, no hay una regulación de cómo se debe publicar eso y con qué leyenda explicando a los usuarios que eso ha sido generado con inteligencia artificial, ¿no? Pero más allá de ese marco, yo creo que puede ser incluso positivo. Exacto, ¿no? Y qué derechos de autor hay detrás de esa imagen, ¿no? Porque se inspira, se ha entrenado en un modelo, aquí hay toda una serie de cosas que hay que resolver que, bueno, poco a poco se irán resolviendo. Bueno, hablamos también hoy de tu libro, ¿no? que para eso hemos venido también algo importante después de publicar cinco libros. Hablamos de las comunidades, tú en followers, ¿no? Pues nos cuentas todo un manual, ¿no? Muy detallado de los pasos que hay que seguir para crear followers. A mí que también, pues como estoy en el mundo del marketing y de la tecnología y muy metido en lo que es el inbound marketing, ¿no? Que le llamas el marketing de atracción. Me gustaría un poco que compartas un poco cuatro claves que consideras importantes, ¿no? Que el libro va en todo el detalle, ¿no? Pero para mí hay una y hablamos si quieres de esta, ¿no? Que es aportar valor. Es decir, oye, si tú quieres tener followers, que para mí la palabra followers no me acaba de convencer porque es verdad que es la que se usa, ¿no? Y evidentemente es la que tienes que usar, pero yo creo que es más, bueno, lo usas mucho en el libro, comunidad al final, ¿no? Es lo que tú hablas es crear comunidad, ¿no? Es interactuar, ¿no? No es que la gente te siga sino que tú formes parte de esa comunidad y aportes valor, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves. No sé si quieres un poco profundizar en este tema. Sí, sí, es completamente así. O sea, básicamente el libro lo que pretende es por una parte ser muy honesto y como bien has señalado tú y se señala en la cubierta, se señala en la contracubierta. Aquí no te vamos a ofrecer una falsa promesa de cómprate este libro y vas a aumentar el número de seguidores que es lo que todo el mundo quiere y todo el mundo te pregunta. No. Esto requiere, y vuelvo a lo mismo, sin haberlo pensado, es lo mismo que te he estado contando hasta ahora. requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, mucha constancia el crear una comunidad de seguidores online. Pero primero intento explicar que realmente los tiempos han cambiado y que ahora mismo necesitas una comunidad de seguidores para hacer casi aquello que te propongas. Para lanzar un disco es necesario que la discográfica vea que tienes una comunidad de seguidores detrás. un actor lo mismo va al casting y lo primero que le pregunta son los seguidores que tiene o incluso un autor y en este caso hablo incluso de mi ejemplo empiezas a publicar gracias a que tienes una comunidad de seguidores detrás. A mí un día me empezó a seguir un editor de Planeta que sigue siendo a día de hoy. Lo cuentas en el libro oficial. Sí, sí, sí. Y claro, y fue cuando él me empieza a seguir en Twitter yo le digo tengo inquietud por escribir un primer libro. No, no, claro, por supuesto, si conozco lo que haces en 13 bits y tienes muchos lectores detrás, ¿no? Entonces, esa es una de las bases, Darte cuenta de que realmente necesitas una comunidad y luego ¿qué es una comunidad? Es un grupo de personas que comparten un interés en común y que se aportan valor entre sí. Tú como creador de la comunidad o como administrador de la comunidad pues vas a tener que aportar una serie de valores y conseguir que esas personas se identifiquen con lo que tú quieras comunicar. Intento quitar un poco el miedo. Hay gente que dice yo es que no sé qué compartir, yo no sé qué publicar, no voy a poder aportar nada. Todos podemos aportar algo. Lo único que tenemos que buscar es ese interés común que tenemos con otras personas y elaborar relaciones de confianza con ellos para luego poder conseguir lo que nos propongamos. Pero cuanto, perdón, te iba a decir, cuanto más nicho, mejor. Es decir, cuanto más específico sea lo que hablas, aunque sea una comunidad más pequeña, pero es verdad que estará mucho más engaged contigo, tendrá más conexión. de esto que decías, a mí hay un tema que te quería preguntar, que yo lo he visto, es tener mucha constancia y paciencia. Yo, por ejemplo, nosotros que llevamos varios canales de YouTube de gente con muchos seguidores, les ayudamos en la estrategia y hace poquito con un canal que crecimos a más de medio millón de suscriptores, pero claro, hay un momento en que de repente el crecimiento se para y el crecimiento se para y entonces ahí mucha gente se desinfla, sobre todo los que quieren ser influencers, es como, bueno, te llevo aquí dándole, se me ha parado, te vienes abajo y el otro día lo he hablado con un compañero que es quien está llevando este canal, le ha dado la vuelta y vuelve a crecer otra vez hasta un ritmo muy alto y bueno, en este caso, pues cambiando un poquito los contenidos, haciendo más shorts, bueno, aplicando una serie de estrategias y haciendo buen contenido, aquello seguido, pero claro, hay mucha gente que dice, bueno, llegas a ese volumen alto, de repente tu crecimiento se para, llevas dos meses creando contenido, no ves crecimiento y mucha gente se hunde, ¿no? Cuando lo que tienes que hacer es, oye, pues voy cambiando pequeñas cosas, pero no de fallir porque entonces, bueno, al final no vas a conseguir esa comunidad, ¿no? Claro, es que lo que ocurre en el primero de los casos que comentas es que nos dejamos llevar por la cifra, vamos creciendo y queremos crecer en cifra, cifra, cifra y realmente, oye, quizá llega un momento en el que no vamos a crecer tanto o a tanta velocidad como antes y no pasa nada, simplemente nosotros tenemos que seguir aportando esa calidad y generando esas interacciones y esas relaciones de confianza con la comunidad que ya tenemos porque eso nos va a permitir conseguir lo que queramos, ya sea cambiar de trabajo, monetizar el canal, lo que deseemos, y luego, claro, en lugar de darle peso a la cantidad, como bien has dicho, reorientar y darle peso a la calidad, pues cambiar algo en los contenidos, estar muy atento a las tendencias, pues en vuestro caso, ahora, elaborar mucho short porque al final es lo que el propio algoritmo de YouTube está potenciando a la hora de luego darle más alcance a los contenidos y reorientar tu estrategia como algo vivo que son las redes sociales y las relaciones entre las personas, pero es algo que al final si ya no crecemos tanto como antes pues a lo mejor tampoco importa demasiado dependiendo del objetivo que nos hayamos puesto, si no medimos al peso yo creo que siempre nos va a ir mejor. Exacto, y luego esa idea pues de dar más, o sea, de estar constantemente aportando valor, que esto por ejemplo en las empresas les cuesta mucho porque es como bueno, yo no estoy acostumbrado a dar, o sea, yo estoy acostumbrado a que me compren ya pero es que si tú quieres tener influencia primero tienes que dar y luego ya vas a recoger más adelante. Claro, es la única manera de luego generar oportunidades de negocio pero a largo plazo, esto no es, las empresas dicen yo es que quiero ir a las redes sociales a vender, no, las redes sociales no son canales de venta como tal, son canales en los que te vas a relacionar con personas y con los que vas a establecer eso, relaciones de confianza. Luego a largo plazo y de una forma indirecta pues por supuesto generarás oportunidades de vender pero si tú piensas en las redes sociales como un sitio únicamente donde vender debemos pensar como nosotros como usuarios si yo me quiero comprar unas zapatillas no digo voy a entrar a Instagram a comprarme unas zapatillas no, iré a la tienda de la esquina o iré al e-commerce de unos grandes almacenes o lo que sea en Instagram iré a inspirarme a ver nuevos modelos o a ver esas personas que generan influencia sobre mí qué zapatillas tienen pero tenemos que entenderlo así, claro. Exacto. Oye, ¿cuál es el futuro de 13 bits? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Hacia dónde quieres llevar? ¿Quieres entrar en todo el mundo audiovisual y potenciarlo? ¿Cuál es tu idea? Yo voy muy poquito a poco despacito tenemos canal de YouTube aunque va bastante despacio no es tampoco el objetivo fundamental lo que es el universo audiovisual me encantaría pero no tenemos tampoco recursos para hacer mucho contenido audiovisual la verdad eso es lo cierto para mí más que decir quiero llegar a tal sitio yo lo que quiero es seguir creando comunidad es que fue así como nació 13 bits y es como lo veo que vaya evolucionando y a partir de ahí iré utilizando las herramientas tecnológicas que pues sean tendencia en ese momento o que yo vea que puedan tener un mayor tirón o pues ahora estamos dándole fuerte a TikTok pero estuvimos probando Virreal básicamente y como digo en el libro también al final las plataformas me dan un poco igual para mí lo interesante es la comunidad que se genera en torno a 13 bits y en torno a mí como profesional en este caso a mí me ha pasado que por la calle me han llamado 13 bits oye tú eres 13 bits gente que no conocía para mí eso es el mayor logro luego que seas lector del blog que seas suscriptor de la newsletter que nos veas en el canal de YouTube es que da lo mismo lo importante es que estás compartiendo los valores de 13 bits que es hablar y comunicar y formar sobre redes sociales y sobre tecnología exacto oye pues esto no va a parar porque seguro que vamos a ser cada vez más tecnológicos y será en el metaverso será en el móvil o las gafas de Apple pero vamos a seguir conectados y digitalizados nos quedamos sin tiempo ya Manuel a ti ¿quién o qué te inspira? a mí me inspira mucho la gente que se levanta por la mañana con ganas de trabajar y con ganas de seguir esforzándose y superándose tengo muchísimos compañeros muchos autónomos muchos periodistas y muchas personas que no se dedican al periodismo sino a otros sectores que les veo esforzarse cada día por hacer su trabajo de una manera cada vez mejor y para mí me inspiran muchísimo a mí me encanta empezar a trabajar a las 6 de la mañana y conectarme y ver a mucha otra gente que está conectada también esforzándose o incluso por la noche me quedo trabajando y tengo compañeros que es como venga ahora somos el turno de noche y estamos comunicando o comunicándonos porque realmente nos esforzamos por una pasión que tenemos que es la de escribir y la de comunicar entonces esa gente me aporta muchísimo claro y sobre todo esto hacer algo que te motiva que ahí no no hay barreras cuando haces algo que te motiva y que ves que tiene un sentido que ahí en tu caso llegas a una comunidad muy importante y pues aportas información relevante ayudas pues eso al final te hace llegar lejos sí y te aporta muchísimo te aporta cosas que yo jamás hubiera imaginado pues eso gente que te saluda cuando vas a presentar un libro y que te cuenta su historia y que confía en ti oportunidad de conocer a personas maravillosas esta charla que estamos teniendo ahora mismo pues si toda esa comunidad y ese trabajo que ha habido detrás durante años no se hubiera producido con lo cual es que yo creo que la gente que se esfuerza tarda un poquito más o tarda un poquito menos se necesita un poco de suerte pero al final consigue su objetivo claro que sí oye nosotros la suerte de hablar contigo verdad que sí Edu tú te has sentido identificado que tú hiciste el camino de también pues de periodista escrito de radio a podcast a medios digitales sí señor sí señor la verdad es que fue una fue una transición en la que sin duda y en la trayectoria pasas y vives y aprendes absolutamente de todo a todos los niveles tanto para bien como para quizá mejor y la verdad es que no lo cambiaría por nada del mundo así que sí que me quedo sobre todo con la humanidad y la humildad de nuestro invitado de hoy que ha hecho muchísimo y que nos lo ha contado como si lo hubiera hecho en dos días pero no un esfuerzo extraordinario el que se lleva a cabo en el mundo de la comunicación en el de darse a conocer es un trabajazo que no os podéis hacer ni idea así que enhorabuena por tu trabajo enhorabuena por tu libro Manuel recomendadísimo desde ya un fuerte abrazo cuídate mucho y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza como siempre gracias por estar aquí estamos encantados esto de ser una comunidad fantástica que además muchos nos escribís y nos animáis a seguir adelante el otro día justo pues una persona también me dijo oye no que no sabía que era que escuchaba el podcast me dijo no dejéis de hacerlo que me encanta gracias a a personas como Manuel que podemos tener estas entrevistas tan inspiradoras acordaros del reto líder volvamos a epitecto siempre cada evento tiene esas dos asas coger el lado bueno el que os lo hace gestionar bien y de forma tranquila no cojáis el el lado malo y como os solemos decir cada semana disfrutar muchísimo y la siguiente nos escuchamos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias!